Oye mi son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabroso Anoche mi prieta, me dijo llorando, me grito a escopeta, no me siga disparando Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabroso Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabroso Yo canto guaracha, canción y boleros, en gala con pancha, que yo no creo en sonero Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que lindo son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabroso Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que lindo son Oye mi son, oye mi son, oye mi son, que sabroso Oye mi son, oye mi son, que sabroso El odioso, oye mi son, que sabroso Oye mi son, oye mi son, que sabroso Melodioso, oye ese bracito en mi son Melodioso, melodioso Melodioso, yo me muero por mi son Melodioso, que rico y sabroso está Melodioso, que sabrosito y que rico está Melodioso, sabrosito mamá y mi son Que rico, que rico está Melodioso, oye mamá y mi son Melodioso, ¿no? Melodioso, la cosa Melodioso, el lasestens Lourdes